Cien repasamos una de las noticias, obviamente uno de los barrios de Córdoba, vamos a decir, unos policías que tuvieron unos incidentes cuando fueron a un operativo de seguridad. Ellos están, vamos a decir, internados, están siendo intervenidos por los médicos. Y allí está Nacho Cadario, porque en el lugar está Juan Pablo Quintero, obviamente ministro de seguridad de la provincia, llegó para solidarizarse con esto. Así que, Nacho Cadario, ¿cómo estás? Adelante todo tuyo. Muy buen día para todos. Estamos en este momento en el Policlínico Policial, lugar donde hace minutos el ministro de seguridad de la provincia de Córdoba, el doctor Juan Pablo Quinteros, acaba de llegar a darle el apoyo a saludar y a interiorizarse sobre el estado de salud de los policías que fueron brutalmente atacados en Villa La Tela después de un procedimiento policial donde se recuperaron dos vehículos que habían sido robados. Esto es lo que decía el ministro de seguridad y también el director médico del Policlínico Policial. Este caso de sustracción de automotor en Villa La Tela, lo que no nos llama la atención porque lamentablemente esto se está sucediendo día tras día, el aumento de lo que nos preocupa en nuestra presencia aquí en el Policlínico tiene que ver con dos cuestiones. En primer lugar, venir a ver al personal que fue afectado y en segundo lugar, a decirle a las autoridades de policía, al director de sanidad, al jefe de subracción de automotor y a todos los que salen a la vía pública a hacer un procedimiento que este poder político, este gobierno va a estar junto al policía en la calle y vamos a bancar este tipo de situaciones. Nos preocupa, seguramente la semana que viene vamos a tener una reunión con la autoridad de las áreas pertinentes para ver cómo podemos hacer que esto se pasive un poco porque lo llamativo de ayer fue que en un instante se juntaron 50, 60 personas, se los puede contar bien el jefe y les va a contar cómo fueron agredidos de manera bastante dura y salvaje el personal policial móvil. El año pasado tuvimos casi 500 móviles con daño y roturas por este tipo de accionar, en lo que va al año tenemos una cifra que todo hace pensar que va a aumentar, pero más allá de los bienes materiales, los preocupa a las personas y nos preocupa la integridad física de nuestro personal. ¿La reiteración de estos ataques puede motivar algún cambio en el uso de estas armas no letales? Yo creo que la utilización de armas no letales es algo que ha sido muy bien receptado por el efectivo policial de calle, creo que es muy efectivo, hemos tenido más de 570 procedimientos con la utilización de armas no letales que han resultado siendo efectivos, funcionan, pero no siempre tendremos que ir a la solución de la utilización del arma, aún no letal. Tenemos que empezar a introducir un cambio cultural y un respeto hacia la fuerza policial que me parece que hoy en muchos lugares lamentablemente no se tiene y nosotros le vamos a dar toda la herramienta para que ese respeto en la ciudadanía y hacia el personal policial vuelva. Doctor, ¿cuál es la situación de los heridos? Doctor, ¿qué tal? Buenos días, de los 5 efectivos que llegaron en el día de ayer a posterior del procedimiento, 4 de ellos recibieron la atención necesaria y en transcurso de las horas fueron dados de alta. Permanece internado un oficial de la Dirección General de Investigaciones Criminales que tiene un traumatismo craneofacial, está en observación, evolucionando correctamente y esperamos que en las próximas horas también pueda ser dado de alta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!